Música Estamos tratando de hacer una transmisión en Afondo. Bueno, Afondo es un programa que transmitimos en momentos cuando creemos la necesidad de hacerlo. Afondo no se creó como un programa fijo, es decir, que tenga un horario específico, sino que está concebido de tal manera que podamos ponerlo al aire, en vivo, en vivo, en el momento que creemos que es oportuno. Y hoy pues consideramos que es oportuno que conversemos. Y digo conversemos porque yo creo que aquí podemos conversar un poco. Abrazos y saludos para todos. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad de poder analizar algunos temas de los que les dije hace algunos minutos que íbamos a hablar, ahí en el muro. Y hoy queremos abordar varios temas que creo que son sumamente coyunturales e interesantes de abordar. ¿Por qué? Porque hay cosas que suceden y que a veces pues no nos damos cuenta de qué se trata. Si el sonido está bueno, les quiero agradecer. Si no, les quiero pedir a la producción que me iba a prestar un micrófono. Si me ayudan con el micrófono, les voy a agradecer. Pero si está bueno, me pueden escribir en este momento. Entonces, les decía que hoy queremos hablar de varios temas. Y hemos venido analizando entre ellos, más o menos les puedo decir de qué queremos hablar, la nueva reestructuración que existe en el sistema de paramilitares que maneja Rosario Murillo. que obviamente también responde a las directrices de Daniel Ortega. Hubo una reestructuración. Y de esta reestructuración yo quiero hablar. ¿Cómo está el sonido? Si son tan amables, ¿me pueden decir cómo está el sonido? Porque la hubo. Este es uno de los temas que quiero abordar. Lo otro de lo que también quiero hablar con ustedes es, ¿quiénes son los líderes de estos movimientos paramilitares? ¿Por qué se reestructuró el tema de estas fuerzas de choque? Y de crímenes. Porque si fueran solo de choque, pues eso es lo único que habría pasado, ¿verdad? Desde abril del año pasado. Pero resulta que no es únicamente eso, como todos lo sabemos. Por eso, las fuerzas paramilitares son además de choque, fuerzas que matan. Si me pueden traer el micrófono, por favor, nuevamente. Ok, se lo voy a agradecer. Entonces les decía, ¿quiénes son estos líderes? ¿Cuál es el esquema que está aplicando la dictadura para ejercer? Hay un nuevo esquema para ejercer la represión contra el pueblo azul y blanco. ¿Por qué todas estas modificaciones? ¿A qué se debe esto? También quisiera que nos tomáramos algún momento para que conversáramos sobre lo que hemos venido escuchando de algunas detonaciones, explosiones en algunas zonas del país. ¿A qué se debe esto? De esto y otros asuntos políticos también me gustaría que abordáramos, porque yo creo que es muy importante que hablemos también de qué es lo que está pensando el gobierno, hacia dónde está apuntando el pueblo en este proceso, en este camino hacia la democracia. Un camino irreversible. La democracia va a llegar a nuestro país, va a triunfar el pueblo, eso está escrito. No hay manera en que esto no suceda. Pero bueno, les decía que se han visto varios aspectos distintos en el esquema de represión. Quiero hablar primero de qué fue lo que sucedió con las fuerzas paramilitares. Resulta que en abril del año pasado, cuando el pueblo decidió lanzarse a las calles, tomarse cada barrio, cada sector, levantar una barricada, votar cada uno de los llamados árboles de la vida, esa fiesta cívica que hubo, esa insurrección pacífica que inició el país, tuvo lógicamente una respuesta. Y esa respuesta la dio como de manera bien rápida y la asumió Rosario Murillo. La asumió Rosario porque, como ustedes saben, Daniel Ortega estaba haciéndose un tratamiento en Cuba, como lo hace frecuentemente, y a él le tomó por sorpresa la insurrección popular de todos los nicaragüenses, de los autoconvocados, de los estudiantes. Rosario reaccionó con la organización que ya tenía a mano. Siempre ha tenido a mano su dirigencia de la juventud sandinista y hay también un esquema conformado por hombres en su mayoría que pertenecieron a los altos mandos del ejército en la década de los 80 y que tienen una enorme experiencia militar. Yo sé que mucha gente dijo en su momento que para qué iban a salir todos esos panzoncitos si esos panzoncitos ya no aguantan enfrentarse con gente joven, que en este caso el pueblo, pues en su mayoría son jóvenes y los autoconvocados también, que esos no iban a hacer nada. Sin embargo, es un error porque los panzoncitos de los que hablamos en ese momento eran personas sumamente entrenadas que aunque no iban a participar de manera directa en la represión, pues era gente que estaba y está capacitada para dirigir. Es gente que tiene tácticas militares, gente que manejó frentes de lucha en los 80 durante la guerra con la contrarrevolución, gente que dirigió batallones enteros en regiones específicas, gente especializada en seguridad, en inteligencia, inteligencia militar, en explosivos, tácticas de guerra. Todos esos gorditos conformaron entonces los famosos batallones de los que se tomó doña Rosario para lanzar su para lanzar su táctica, creo que estamos tratando, intentando conectarnos nuevamente, no sé si si estamos conectados. estamos procurando, tráeme por favor el micrófono. si estamos conectados de nuevo, me dicen porque aquí lo que veo es una nota que dice intentando volver a conectar. normalmente nosotros tenemos aquí una buena conexión, a ver, quiero ver los nuevos comentarios, estamos, a ver, Dios bendiga, ok, este es el momento de ser presente, solo el pueblo salva al pueblo, ok, no sé si estamos conectados, estamos transmitiendo, no lo sé, si alguien me puede decir si estamos transmitiendo en este momento, se lo voy a agradecer porque aparentemente se desconectó y no estoy seguro que hayamos retomado la conexión. Voy a tratar de verlo por acá, no tengo quien me avise, me diga si estamos conectados o no. normalmente estas transmisiones las hacemos aquí en la soledad de el silencio. ok, hola, hola, voy a tratar de verlo por acá, bueno, parece que sí, no tengo quien me, ¿qué está? aparentemente sí, quiero retomar esta transmisión, sé que todo está bien, no entiendo por qué aquí, la transmisión me dice que debo de intentar volver a conectar. Quiero retomar el tema. ok, muy bien, aquí la computadora es la que me engañó, y aquí tengo retorno. vamos a, quiero retomar la agilidad con que estábamos hablando, perdí un poco, no quise cortar la transmisión precisamente porque creo importante. Les decía que al momento que le tocó a Rosario Murillo retomar el tema de la represión, pues ya no dudó en hacerlo. No dudó y puso al frente a todos estos gorditos que tienen una enorme experiencia militar. y estos gorditos de estos batallones que ejecutaron inmediatamente la orden de Rosario Murillo del vamos con todo, pues, realmente hicieron su trabajo de represión y de muerte. en el vamos con todo y ese operativo que lo que buscó fue también desmontar todo el sistema que existía de protesta, pues, era gente que, que tenía ya un plan militar. y cuando les hablo de un plan militar me estoy refiriendo a que estaba dirigido por militares. ¿Y quiénes son los militares? El ejército. El ejército que tanto ha negado su participación, pues, realmente es una verdad. El ejército se puso al frente con toda su estructura para entrenar a una serie de muchachos de la juventud sandinista, incluso de pandillas que sacaban de las prisiones o que iban a traer de los barrios para entrenarlos. Muchos de ellos fueron entrenados en campos abiertos, muchos de ellos fueron entrenados en la YAC Delgado, ahí se les enseñó un poco de táctica militar, militar, se les enseñó el manejo de armas, pero como saben, pues, todo esto fue como, como bastante rápido. Algunos aprendieron bien, algunos salieron buenos estudiantes, otros medio aprendieron y fueron lanzados. Ahí este plan de vamos con todo. resulta que en medio de toda esta situación, luego que pasó lo más crudo de la represión, empezaron a mostrarse algunos, algunos síntomas de autonomía y hasta cierto punto de rebelión de parte de la estructura paramilitar dirigida por estos viejos militares. Empezaron algunos a meter la pata, el de siempre metió la pata, Edén Pastora, que en algunas declaraciones dijo que pues todo este asunto que había sucedido desde abril había sido por orden y culpa de Daniel Ortega. Estas declaraciones no le gustaron a Doña Rosario. No le gustaron a Doña Rosario declaraciones de otros paramilitares que de manera propia y autóctona, autónoma, sacaron en vivos o hicieron grabaciones para el Facebook reclamándole a Daniel Ortega porque ellos estaban arriesgando sus vidas y que todavía ellos que tenían miedo de de ser perseguidos por por los tales golpistas y que sentían que Daniel Ortega no les estaba dando la protección de vida. Otra información que obtuvimos y que seguimos obteniendo de manera fidedigna es de policías. Policías activos. Bueno, ustedes si revisan nuestra transmisión o más bien nuestro nuestro Facebook van a encontrar por ejemplo la publicación ayer de un policía activo que envió una fotografía con una bandera al revés. la bandera del SOS de todo el pueblo nicaragüense diciendo muchos de nosotros estamos aquí porque no no tenemos otra alternativa. Muchos de nosotros policías no estamos de acuerdo con la manera como Daniel Ortega está llevando el país con la represión que desató con las muertes que ordenó pero quiero que sepan que nosotros muchos de nosotros estamos con ustedes y estamos ahí aguantando humillaciones maltratos bajo salarios a muchos les retienen sus salarios a muchos policías se les quita plata también para aportarle al partido y todo esto ha venido levantando una inconformidad a nivel de la militancia sandinista esto lo supo inmediatamente el alto mando del gobierno Daniel Ortega y Rosario Murillo y no les gustó esas habladurías que muchos también tuvieron fuera de las redes sociales al interno del frente sandinista y esto llevó a Doña Rosario a hacer una reestructuración de todo el sistema de lo que ellos llaman defensa y de lo que nosotros llamamos paramilitares y no es que los sacaron directamente sino que los pasaron a otros puestos y solo se quedaron con los de mayor confianza por ejemplo el caso de Eden Pastora que estuvo ahí al frente de muchos comandos paramilitares quedó por fuera porque es clásico que Eden Pastora meta la pata metió la pata y el hombre dijo Daniel Ortega es el que está aquí manejando todo este asunto pero es que además ya estaban como reclamando reivindicaciones pero qué es lo que sucede de qué estamos hablando de reivindicaciones quiero contarles que yo como periodista he sostenido por muchos años conversaciones con mucha gente entre ellos me encontré en una ocasión con un militante del frente sandinista ex retirado del ejército lo encontré en un parque y comenzamos él se me acercó y empezamos a platicar interesante que esta conversación se realizó como unos dos meses antes del estallido social en abril yo le preguntaba a este retirado del ejército que 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 iba a pasar en el seno del frente sandinista si de pronto hubiera un levantamiento popular yo siempre he creído y siempre he tenido la tesis que del seno del frente sandinista se va a levantar una fuerza que le iba a hacer la contra al frente sandinista y siempre he tenido la tesis que el frente sandinista va a ser víctima y está siendo víctima de su propio invento por ejemplo yo veía cómo preparaban a los muchachos a un enorme grupo de juventud sandinista para el manejo de las redes sociales y estos muchachos a su vez venían preparando a todo mundo a todo mundo por ejemplo en todos los canales del gobierno se les entrena para el manejo de las redes sociales y yo decía siempre en mi adentro estos estos mages decía yo van a ser víctimas de su propio invento y también lo veía con el tema de de la internet gratuita en los parques yo decía van a ser víctimas de su propio invento porque aunque nunca había pasado nada yo siempre lo estaba esperando no sé intuición periodística qué cosa pero yo siempre estaba esperando un levantamiento yo personalmente nunca he estado metido en ningún movimiento y no lo estoy jamás he pertenecido a un partido político trabajé para el canal 2 por cosas o sea con el un tiempo con el frente sandinista por cosas de la vida porque cuando yo regreso al canal en el 2012 yo regreso a trabajar con don Octavio Zacasa y doña Marta y de repente lo venden y ahí nos quedamos un montón y yo por otras razones entre ellas un problema de salud que tengo con mis miembros inferiores de mala circulación en mis venas tengo todo mi expediente ahí en el hospital Bautista yo estaba esperando hacerme todo un tratamiento de hecho tenía una trombosis es la primera vez que lo hablo y me estaban haciendo un tratamiento para evitar la muerte un trombo puede llevarte a la muerte entonces estaba en ese tratamiento y necesitaba curarme de hecho yo le solicité a los nuevos directores del canal 2 en este caso el director el jefe de prensa muchas veces le mostré una epicrisis perdóneme que haya metido en esto que decía que yo no estaba en capacidad física de salir a trabajar porque estaba en un tratamiento por una trombosis y él siempre se negó hizo todo lo posible hasta lo imposible esta persona para que yo siguiera saliendo a la calle y eso para mí era de alto riesgo mostré a todo nivel esto y la decisión fue que yo continuara así esto ya a mí me tenía molesto mi decisión de salir del canal ya la había tomado hacía tiempo pero necesitaba hacerse uso del seguro social porque pues yo no cuento con plata con dinero para hacerme un tratamiento de ese nivel pues en una clínica privada pero retomando el tema yo decía siempre el frente va a ser víctima de su propio invento y efectivamente eso fue lo que sucedió si ustedes analizan cuando se levantó la insurrección popular cívica del pueblo autoconvocados gente que nunca ha estado ligada al frente también habían muchachos de la juventud sandinista de las universidades que se integraron a esta lucha y que le dieron la espalda a Daniel Ortega y Rosario Murillo esos mismos muchachos que habían sido sus mimados les puedo decir que yo conozco a varios que aquí me veo con varios en Costa Rica es decir me los encuentro veo donde están trabajando a veces en una calle a veces en una reunión muchachos que fueron formados entonces ¿qué pasó? volviendo al tema de la estructura de los paramilitares sucedió pues que estos señores y con esta persona que estaba conversando en el parque una vez le dije Daniel Ortega y Rosario Murillo van a ser víctimas de su propio invento ¿qué pasa si hay un levantamiento popular? entonces esta persona me dice bueno nosotros apoyamos al comandante y lo vamos a hacer siempre ¿y qué implica eso? le dije yo dos meses antes de la insurrección pues implica que si tenemos que tomar las armas para enfrentar una contra nosotros lo vamos a hacer ajá le digo yo pero yo siempre he manejado que ustedes que son la militancia antigua no se llevan bien con doña Rosario y él me dijo eso es verdad y no es la primera persona que me lo decía la militancia vieja no se lleva bien con doña Rosario entonces le digo yo pero entonces si estalla el conflicto ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con doña Rosario? ¿qué va a pasar? ¿van a apoyar solo a Daniel? no que a la hora de la hora pues cerramos filas fue su fue su su planteamiento efectivamente eso fue lo que sucedió sin embargo la molestia de esa antigua militancia está allí siempre y yo sé que algunos de ustedes saben a qué se debe esa molestia para los que no lo saben les voy a contar la molestia viene de que al momento que Daniel Ortega retornó al poder en el 2007 había toda una estructura de vieja militancia de gente que que había ocupado puestos muy importantes en el gobierno en el ejército en todas las estructuras del frente sandinista que fueron relegados la estrategia que indujo Rosario Murillo fue echar a un lado toda esa vieja militancia porque el pastel del billete se diluye porque aquí al final esto es plata aquí no hay nada de revolución aquí no hay nada de ética aquí el cuento ese de de que la revolución y el pueblo pobre nicaragüense eso es puro cuento se iba a diluir o sea si Hugo Chávez decidió apoyar como lo hizo decididamente a Daniel Ortega había que distribuir esa plata entre ese montón de gente y además de eso sumémosle a que esta militancia o más bien Rosario Murillo sabía que esta militancia no la quería y no la quería porque lo que ella ha hecho fue controlar a Daniel Ortega chantajeándolo siempre con el tema de Soy la América y él ha sido un hombre chantajeado eternamente de tal forma pues que se volvió hasta cierto punto en un sumiso de Rosario Murillo y en esta sumisión ella empezó a controlar todo se acuerdan ustedes de los videos antes de 2007 estaban alrededor un montón de gente se acuerdan de Lenin Cerna jefe de la seguridad del estado ustedes lo ven ya no lo ven se acuerdan de ay Jesucristo vean los videos al montón de gente que les rodeaba atrás incluso Vallardo a ver si hasta hace poco un montón de gente de esa ya no está la estrategia de Rosario fue hacerlos a un lado y eso creó enorme malestar molestia en toda la militancia histórica una militancia que reclamaba que había tenido participación en el proceso en el proceso del derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza que habían aportado al combate a la contrarrevolución durante toda la década de los 80 y que les había costado ¿qué cosa les había costado? pues la revolución y entonces ellos reclamaban sus cuotas de poder vuelvo al tema aquí al final es cuotas de poder porque yo no sé si ustedes han percibido que el nicaragüense es muy dado a como yo hice yo me lo merezco esto se ve también aquí del lado nuestro hay muchos hermanos nicaragüenses que estuvieron en las trincheras y que sienten que ellos merecen ocupar un puesto en un futuro gobierno importante porque ellos estuvieron en las trincheras o sea hay un espíritu de merecimiento ¿no? es una cosa extraña otros que estuvieron presos presos políticos sienten que se lo merecen también y es una cultura o sea no estoy hablando mal de nuestra gente es una cultura nicaragüense el merecimiento el que hizo algo cree que se lo merece que merece que se les dé un espacio que si hay un un gobierno pues se les se les asigne un puesto y se les pague por lo que ellos hicieron el nicaragüense siempre está hablando que aporta a la patria nuestros hermanos nicaragüenses dicen que ellos han dado y hablemos y estoy hablando de la militancia ellos aportaron dicen si efectivamente se juzgaron la vida pero este asunto no es de merecimiento pero como eso es lo que se piensa se cree y se sostiene se creó un enorme malestar alrededor de Rosario Murillo y toda esa militancia es un caldo peligroso por cierto que estuvo ahí todo el tiempo empujando por ver de qué manera sacaban a Rosario Murillo entre ellos Lenin Cerna hizo varios intentos por regresar a la secretaría del frente y doña Rosario lo volvió a sacar lo volvió a intentar y lo volvieron a sacar y pónganse a pensar cuánta gente hay detrás de Lenin Cerna entonces por esas razones yo siempre manejé la tesis de que sólo el frente iba a votar al frente me equivoqué porque ahora creo que no solamente el frente va a votar al frente sino que ahora creo que el pueblo de Nicaragua va a votar al frente y eso es inminente esta dictadura va a caer pero sigamos hablando de aspectos concretos del tema de la recomposición de toda la organización paramilitar en esta nueva fase comenzaron a sacar a una serie de militantes identificaron quiénes son los que se estaban quejando quiénes eran los que potencialmente podían de pronto hacer que se fugara este reclamo que ahora estamos denunciando y que se convirtiera en un problema y doña Rosario se decidió este por dejar ahí al interno de este movimiento paramilitar sólo a gente de suma y absoluta confianza de tal forma pues que dentro de este círculo de confianza volvemos al tema que hay gente de mucha experiencia es decir se quedaron sí con algunos viejos y ahora quiero revelarle nombres de quiénes son los que están ahí ahora este grupo de viejos vuelvo ya no tiene la capacidad de andar en las calles volando tiro pero tienen toda la expertiz tienen toda la experiencia para ponerse al frente para organizar para entrenar para dirigir y el nombre que está ahora al frente de todo este movimiento paramilitar se llama Leopoldo Rivas Alfaro ¿quién es Leopoldo Rivas Alfaro? Leopoldo Rivas Alfaro fue un comandante guerrillero en la década de los 70 durante la lucha con Somoza fue un comandante de brigada durante toda la guerra de 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 insurrección perdón no durante toda la guerra de los 80 con la contra y esta persona pues tiene una enorme enorme experiencia enorme experiencia esta persona también fue viceministro de defensa imagínense ustedes que no es cual cualquiera destituyeron al que estaba y lo pusieron a él pero él reclamó él dijo ok yo voy a estar al frente de toda la defensa la nueva defensa de la revolución que operativamente sostienen los paramilitares y el hombre pues cobra dos mil quinientos dólares por esto él cree que eso es suficiente para dirigir esto pues le pagan dos mil quinientos dólares para ponerse al frente luego está otra persona muy conocida porque yo recuerdo que en mis coberturas periodísticas lo veía se trata de Adolfo Cepeda quien fue coronel del ejército fue inspector general del ejército este hizo su carrera militar en la contrainteligencia y es alguien de mucha experiencia ese es el otro que está dentro de la estructura paramilitar de Daniel Ortega y Rosario Murillo Adolfo Cepeda luego está Chepe León al que le dicen Pedrón quien fue oficial de la dirección de operaciones ahí le dieron de baja cuando estaba como oficial de la dirección de operaciones luego estudió derecho sacó su título por cierto cuando ya tenía su título creo que sacó sus estudios en curso sabatinos pero bueno se dedicó a la defensa de narcos interesante lo que escogió muy atinado porque yo me imagino y todos sabemos sin necesidad de estar ahí que defender a narcos deja buen billete luego lo echaron preso lo habían echado preso por 10 años luego los mismos sandinistas lo sacaron y este fue jefe de mando de los paramilitares por cierto es otro de los que está ahí bueno estos son los famosos batallones de la paz luego está otro otro reconocido militar de mucha experiencia y es el chele glauco rovelo glauco rovelo estuvo desde el inicio en estos batallones de la paz bueno los batallones de la paz los desarticuló rosario y murillo y es exactamente lo que les dije al inicio de esta conversación pero ahí estaba glauco rovelo también al inicio y continúa y continúa ahí ahora porque estos son los hombres de más confianza y de suma experiencia toda esta gente está y sigue entrenando a los paramilitares que a su vez son y siguen siendo entrenados por el ejército el jefe del ejército nunca lo acepta no lo va a aceptar pero si son entrenados por ellos y son entrenados en campos clandestinos son entrenados les decía en Ayaz Delgado donde se entrenan a los como se llaman a los nuevos ingresados a los nuevos estudiantes de policía y ahora ellos vinieron y se modificaron ¿cuál es la razón que modificaron esto? ya les dije la estructura ¿por qué? porque necesitaban gente de más confianza gente que no se estuviera levantando ni metiendo la pata ni diciendo cosas estos si son gente de suma confianza ¿qué es lo otro que se modificó? la estrategia de represión yo creo que todos hemos estado viendo la manera como en este momento la represión tiene un estilo distinto y una estrategia diferente cuando cuando la orden de Rosario de Rosario Marillo fue vamos con todo esa orden significó disparar disparar con fusiles acá Dragon off que son los de francotiradores cualquier pared de estas atravesada por un disparo de esos ser humano pues ya ni digamos ametralladoras pesadas PKM que usan el mismo tiro del Dragon off el mismo tiro que usa el francotirador lo usa la PKM hay videos de eso esos videos donde aparecen unos con unos fajos de tiro aquí son de PKM es una ametralladora mortal andaban también RPG 7 que son los lanzagranadas lanzacuetes son antitanques pero se usan para destruir cualquier cosa una barricada una casa lo que sea un edificio es así como salieron al inicio a matar y reprimir a la gente al pueblo con esas armas brutales que salieron de las bodegas del ejército que aunque en este momento se les haga una auditoría ustedes van a ver que todo está en orden ahorita podría decirle las naciones unidas las naciones unidas podrían decirle al jefe del ejército mire muéstrame su su archivo ahí su bodega vamos a hacer una auditoría para que le diga al pueblo que ustedes no le han disparado y ustedes van a encontrar todo en orden con su numeración perfecta es que eso no se tocó porque ellos no necesitaban hacer eso en una ocasión pasada les hablaba que ellos tienen bodegas de armamentos que salieron de circulación porque como viven innovando pero eso no quiere decir que estén en mal estado son armas que se usaron en los 80 y esos son los que se le dio se le dieron a todos los paramilitares para matar y asesinar al pueblo ¿qué fue lo que pasó entonces ahora en este contexto? como en la valoración que ellos están haciendo sienten que que ya controlaron las manifestaciones que ya el pueblo perdió las calles que ya no van a ver pues semejantes millonadas de personas o miles de personas quiero decir en las calles que lograron establecer ellos el control la punta de balas pues ahora lo modificaron y volvieron al esquema original original antes de abril ¿cuál era el esquema original antes de abril? el esquema original antes de abril de la represión era en lanzar a las turbas de la juventud sandinista apoyado siempre con un flanco de policías y otro fila más atrás de antimotines eso fue lo que acabamos de ver ayer si ustedes se fijan en los videos y observan en las fotografías por ejemplo del MTI estaban saliendo un montón de camionetas llenas de policía pero también de gente de la UNED la juventud sandinista y ellos salieron de los diferentes ministerios que existen en el país a lanzarse a la confrontación el plan era confrontar reprimir sangrar lanzar bombas andan tirando chibolas con tiradoras balines andan con esas bombas ahora aturdidoras y como ellos observan que solamente son protestas expresas o piquetes como nosotros le llamamos pues siento que no es necesario tener que disparar sin embargo quiero traer a colación algo que me llamó la atención y es la salida de perros entrenados si ustedes han logrado ver en las redes sociales ustedes saben que hay levantamientos y protestas en Cuba hay levantamientos en Cuba es decir hay gente que protesta poco pero protesta hay oposición en Cuba y hay un video que se hizo público donde hay gente que está reclamando una zona de Cuba y sale la policía con perros y se los lanza le lanzan a la población perros entrenados entrenados para morder y hasta para matar pero te mata pero te agarra de aquí del cuello te mata o a mordisco te puedes desangrar entonces ahora nos quieren echar los perros una nueva forma de meterte miedo pánico pero también es real o sea ya los niveles de crueltad están ya se han superado todos y a provecho de esta transmisión y la reunión que van a tener varios colegas periodistas ante las Naciones Unidas a que se denuncie esto esta nueva modalidad de reprimir con perros es decir si la situación se sale de control que van a soltar los perros esto realmente es sumamente preocupante cruel pues lo interesante es que no vemos al pueblo doblegarse quiero terminar este asunto del que les estaba hablando de la modificación del sistema de represión en las calles y lo que estamos viendo pues es que volvieron al esquema anterior que es lo que van a hacer garrote la amenaza con pistolas cortas si ellos ven que se les escapa de control que el pueblo se defiende contra los de la juventud sandinista entonces entra la policía si el pueblo enfrenta a la policía entran los antimotines y si se les sale de control ya saben lo que pasó en abril ¿qué está pasando con todo esto? quiero destacar algo que no quiero no quiero que se me escape y quiero decirles que a pesar de de lo que vimos ayer en las calles donde el pueblo se hizo presente y se manifestó empezó a perder nuevamente el miedo pues esto es una muestra de que el pueblo no se no se está dando por vencido y que nuevos aires están soplando y que nuevamente se reorganiza el pueblo y quiere tomarse las calles una vez más el pueblo está a punto de obligar a dar un giro total a los planes que tiene Daniel Ortega porque ahora vamos a hablar acerca de eso aquí dice alguien Daniel Ortega le teme a la marcha porque sabe que sabe que el pueblo está ganando es verdad por eso es que le tiene miedo entonces primero fue un mandato fue un mandato y una exigencia de la militancia más dura y del mismo Rosario Murillo que no podían volver a perder las calles y ese es el miedo vieron el video que les regalamos nos tienen miedo dice la canción porque no tenemos miedo dice la canción están atrás son el atrás van para atrás efectivamente eso es lo que está sucediendo entonces tienen miedo porque el pueblo perdió el miedo y el pueblo quiere nuevamente las calles entonces ¿qué es lo que le queda a ellos? la represión eso es todo la represión represión la persecución la amenaza constante entonces les decía muchachos y muchachas pueblo nicaragüense que está dando seguimiento siempre a los acontecimientos de nuestro país les decía que se modificó el sistema de represión en las calles y que le tienen un pánico tremendo al al tema de volver a perder las calles y no pues me imagino yo que no es para menos en el caso de ellos quiero quiero hablar de otro tema les decía pues que lo que vimos ayer fueron turbas y esto que quede bien claro turbas respaldadas por la policía y hay algo que si necesito que manejen y es que hay un montón de oficiales del ejército que están disfrazados de policía esto desde el inicio pero ahora siguen continúan quiero que sepa señor jefe del ejército que ya lo sabemos hay un montón repito de oficiales del ejército que los están vistiendo de policía y los sacan a reprimir esta es una realidad esta es una esta es una información que nos ha llegado desde adentro de la policía y les dije que hay gente de la policía que nos está escribiendo les encontramos una fotografía pero yo hoy recibí una comunicación no fue a través de llamada fue una comunicación que obtuve por medio de 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 chat de whatsapp y esta esta persona me dijo que lo que el el amigo policía nos había enviado era completamente cierto y que muchos de ellos se sentían presionados que no hallaban las horas de salir de la estructura policial el que me el que me escribió me dijo yo logré salir pero yo mantengo comunicación me dice con una serie de ex compañeros policías que siempre me están diciendo lo que están viviendo y lo que están sufriendo recibimos información de de nuestros seguidores respecto a lo de la fotografía que publicamos ayer en exclusiva que decía la gente y entonces porque no renuncian yo yo quiero decirles que la realidad de quien está viviendo eso es muy propia muy propia muy particular es difícil poder juzgar las razones de por qué alguien a sabiendas que está atravesando por una situación difícil que está haciendo algo que no le gusta hacer que sabe que está mal hecho que sabe que es contra el pueblo aún no puede salir yo trataría de entender y de interpretar que hay muchas razones y entre esas razones pues creo que está el hecho que muchos de ellos están completamente vigilados controlados amenazados y ellos tienen sus familias por consiguiente tenemos que concluir hermanos azul y blanco que no todos los que están en la policía son asesinos que no todos los que están en el ejército son criminales que hay mucha gente allí que trabaja dentro del frente sandinista que no quisieran seguir allí pero como les dije cada quien es dueño de su propio miedo y de su propia realidad y yo creo que que tenemos que ser un poco más comprensivos con esta gente y ahí les voy a estar informando porque me van a estar enviando información fresca de lo que está pasando dentro de la policía y parte de ello es lo que les estoy diciendo me filtraron que hay militares del ejército dentro de la policía y esta es la razón clara de por qué es que Daniel Ortega pues se niega a la entrada de la comisión la famosa comisión que iba a llegar a hablar con él porque esta comisión viene con un mandato superior esta comisión no llega con el nivel de flojeza que ha estado Almagro de hecho en este momento la comisión que se conformó para tratar el asunto Nicaragua está por encima de Luis Almagro y esto es serio esto es serio porque esta comisión viene a reclamar lo que el pueblo ha estado reclamando y como es el cumplimiento de todos los acuerdos firmados con la alianza cívica ¿qué más tengo aquí? ¿qué más tengo aquí? Ortega se está plegando a las reformas y quiero hablar de de algunos aspectos políticos a propósito que que lo acabo de tocar ahorita Daniel Ortega en esta posición que se encuentra una vez más él está apostando al tiempo toda la vida ha sido esa su estrategia y toda la vida le ha resultado toda la vida le ha resultado y en este momento le está resultando lo de jugar con el tiempo lo que no le va a resultar es que eso no le va a garantizar que él siga en el poder vean ¿cómo es que él está jugando con el tiempo? ¿por qué les digo esto? sencillo veamos que esta comisión aplicó 75 días para que él se siente a dialogar como la comisión de manera agresiva dijo no, no, no ya es momento de armar las mesas de trabajo ellos iban a venir pero luego ellos analizaron y dijeron no hombre si nosotros permitimos esto aquí nos quedamos completamente entre la espada y la pared mejor prohibámosle prohibir hay que prohibirle a la comisión la entrada y nosotros ganamos tiempo ¿de qué manera? sencillo como son 75 días esta comisión o es Daniel Ortega puede llegar al día 73 y decir o el 74 un día antes que finalice la fecha y decir ok hablemos hablemos entonces estoy dispuesto a dialogar lo que nosotros hemos investigado a través de estudiosos nuestros de la política gente de mucha experiencia es que Daniel Ortega si está dispuesto a negociar las reformas electorales no sé si usted ya escuchó esto él está dispuesto a reformar a negociar las reformas electorales ¿qué es lo que establecen las reformas electorales? bueno una una reforma que permitan el adelanto de las elecciones unas reformas a través de las cuales puede haber vigilancia internacional y hasta ahí él está dispuesto sin embargo hay aspectos de estas reformas que él no está dispuesto a negociar él puede quedarse en el tema de las reformas electorales pero no en el de las reformas constitucionales y eso está ahí firmadito eso está ahí entre los acuerdos ¿por qué el de las reformas constitucionales? no porque precisamente las reformas constitucionales son las que le permiten a Daniel Ortega permanecer en el poder ¿y cómo? bueno las reformas constitucionales son las que dicen que él puede elegirse las veces que le da la gana reelegirse cuando él quiera las reformas constitucionales son las que también establecen el porcentaje para mínimo para elegir a un presidente ya de esto hemos hablado que en la ley electoral y en la constitución original se establecía que para ser presidente se necesitaba 50 más 1 de los votos pero vino don Daniel Ortega a sabiendas que su universo fiel de militancia en aquel entonces era de un 35% lo ajustó a su camisa reformó la constitución y dijo ahora con un 35% y feliz estos dos puntos estos son los aspectos de los que no quiere ni hablar Daniel Ortega porque eso lo vas sencillamente a sacar del poder y en esto tenemos que estar claro que lo que Daniel Ortega busca en todo esto es permanecer en el poder él quiere entronizarse entonces el truco de Daniel es si hombre a los 75 a los 73 días pongámosle pues por ponerle un ejemplo vamos a aceptémonos que hablemos pues con el equipo de la OEA y reformemos la la ley electoral en esto de reformar la ley electoral también viene el tema de el adelanto de las elecciones cuando puede adelantar las elecciones nuevamente estamos con el sistema y la estrategia de Daniel Ortega de toda una vida que es de ganar tiempo él puede decir que cinco meses antes del 2021 o en el mismo 2021 cinco meses antes sí cinco meses antes él puede perfectamente decir que va a adelantar las elecciones y de esta manera él pretende reírse una vez más del pueblo nicaragüense yo apuesto a que Daniel Ortega no va a poder reírse porque aquí hay un factor que no hemos mencionado bueno está aquí de por medio el factor de Estados Unidos está aquí de por medio el factor gran capital la empresa privada que si ustedes son buenos observadores no lo vimos ayer en las marchas así como retraído porque no se sabe si están negociando no estoy hablando de la alianza cívica por favor entiendan bien lo que estoy diciendo el gran capital puede estar negociando en este momento el pedido que le está haciendo al niño dios Daniel Ortega de solamente hacer reformas electorales tratando de conseguir apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica que se reforme la ley electoral puede ser ¿por qué puede ser? porque esto es lo que ha sucedido siempre las cúpulas se arreglan a alto nivel pero hay un factor que no he mencionado y aquí está lo que Daniel Ortega no se espera y es la carta del pueblo nicaragüense Daniel Ortega puede hablar con los Estados Unidos y decir no, no, no yo solo quiero hablar con los gringos Daniel Ortega puede hablar con la OEA digitas antes que se vence su plazo Daniel Ortega puede hablar con la ONU puede hablar con con la gente de Europa él puede hablar con quien él quiera pero con alguien con quien no puede hablar ni le va a aceptar negociar se llama el pueblo nicaragüense se llama el pueblo azul y blanco y resulta que esta cartita con la que no se contaba está jugando un papel determinante en este momento porque el pueblo volvió a salir a las calles porque el pueblo está protestando nuevamente porque el pueblo se está manifestando en muchos sitios y nuevamente están perdiendo el control porque como usted lo quiera ver con todo y que ayer no se dio una manifestación al estilo de la manera como se hacía en marzo abril perdón del año pasado el pueblo empezó a salir y salieron en un punto y se manifestaron en otro allá por el autolote el chela y hubo una marcha y ahí les lanzaron a las turbas y ahí estaba la policía y ahí hubo enfrentamiento y allá por 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 ahí también marcharon y ahí también les lanzaron gases lacrimógenos allí también les lanzaron bombas aturdidoras allí también les lanzaron piedras allá donde hirieron al muchacho en el back que le pegaron en la frente y a la y a la señora la gente se manifestó y esa parte es con la que no cuenta Daniel Ortega para poder hacer cumplir al pie de la letra su plan y eso fue lo que sucedió precisamente en abril cuando se levantó el pueblo todo estaba bien ¿no? la empresa privada el COSEP seguía trabajando de cerca con con el gobierno las inversiones todo estaba bien entre comillas entre ellos pero el pueblo estaba sufriendo el pueblo se seguía asfixiando el pueblo ya dijo basta cuando salieron las reformas a la seguridad social esto ya ya era demasiado eso ya era demasiado y entonces ¿qué fue lo que hicieron? muchos empresarios dijeron estratégicamente no podemos nosotros ponernos al lado de Daniel Ortega porque ya tampoco los Estados Unidos estaban del lado de ellos porque estuvieron del lado de ellos los Estados Unidos hasta antes de abril estaban estaban bien estaban bien porque Daniel Ortega cumplía y lo he dicho varias veces al pie de la letra cuidando el mar caribe el paso del narcotráfico y aquí está nuevamente este operativo y con eso se daba por bien servido Estados Unidos pero ya cuando empiezan a salir las denuncias y las imágenes a nivel internacional de los crímenes Estados Unidos no puede apoyar eso pero ¿cómo? porque entonces el cuestionado sería Estados Unidos que está apoyando o sea te imaginas vos a Estados Unidos apoyando a una dictadura criminal no puede ser y ya se le colocó la presión de tal manera que esa como decía el Chapulín Colorado no contaban con mi astucia no contaban con la astucia del pueblo y no cuentan con eso ese es el factor póngale mucho mucha mente a lo que le estoy diciendo que nuevamente va a inclinar la balanza nuevamente va a hacer que Daniel Ortega cambie su estrategia porque el pueblo lo va a obligar las cosas no van a salir como ustedes creen el soberano va a hacer que las cosas sean distintas y esos 75 días que él está calculando pueden cambiar y eso que unos cuantos meses antes de las elecciones voy a hacer elecciones puede cambiar le voy a revelar algo más el frente sandinista en este momento está total y absolutamente concentrado en el tema electoral todas las estructuras las secretarías del frente sandinista están en función del tema electoral están conformando conformando sus brigadas ya las tienen conformadas electorales comandos electorales oiga bien que siempre es un lenguaje de guerra sus comandos electorales para la defensa del voto ya todos nosotros sabemos cómo es que ellos defienden el voto la defensa del voto para el frente sandinista es me lo robo y me lo guardo y voto aquí voto allá y voto por este lado quemo boletas de los otros partidos toda la vida se los han robado toda la vida nunca han ganado las elecciones hay quienes se atreven a decir que en el 2007 la ganó yo no lo creo yo no lo creo nunca las han ganado entonces la defensa del voto en su lenguaje de guerra comandos electorales es precisamente lo que siempre han hecho que a toda costa hacer que Daniel Ortega nuevamente gane las elecciones y ya van a ver ustedes cómo sus medios van a ver todo 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 todos sus medios van a girar alrededor del tema electoral de el comandante se queda de tal manera que hay que estar muy atento de todos estos movimientos que están haciendo para ellos mantener a toda costa en el poder a Daniel Ortega quiero hacerle unos comentarios para cerrar ya sobre algunos incidentes que se han estado presentando todo Nicaragua ha estado alerta porque empezaron a sonar algunas bombas y y en esto hay que tener varias lecturas aquí hay un hecho es que el pueblo está harto de la represión y que la gente se está desesperando hay gente que cree que la la única forma de sacar a Daniel Ortega del poder es la vía armada yo y la mayoría de los nicaragüenses no creemos en eso oiga bien la mayoría de nosotros los nicaragüenses azul y blanco apoyamos impulsamos promovemos una salida pacífica por lo menos del lado nuestro a la crisis de Nicaragua esa es nuestra posición lo que ustedes quieran aquí hay gente que me llama y me dice me mandan video yo no lo saco ustedes vieron videos de gente armada y todo yo no saco eso no es que yo quiera negar eso no es que yo quiera negar la existencia de estos grupos armados es que esa no es una realidad lo que si tengo que decir es que muchos de esos grupos armados estaban desde desde el 2007 lo que si les puedo decir es que aquí yo como periodista no he visto grupos armados en Costa Rica hay algunos que salen diciendo que están en Nicaragua yo no lo sé pero yo les puedo decir por experiencia que la vía armada en primer lugar no es el camino y en segundo lugar no existe la fuerza para poder votar al régimen de Daniel Ortega a través de las armas yo no sé cuántos habrán pues esta es la primera vez que yo toco este tema pero si les hablaba que la gente se está desesperando y algunos que no necesariamente porque esa sea ya una ruta ah bueno y hay algunos que sacan algunos comunicados y se lo adjudican los bombazos lo que les quiero decir es que quizás de manera individual hayan algunas personas que están poniendo bombas porque quieren llamar la atención porque quieren decirle al régimen aquí estamos yo no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo por lo que estoy diciendo no espero que ustedes estén de acuerdo conmigo pero es por un asunto de lógica les digo no es la vía pero sí sé que hay gente que está desesperada y de pronto que una bomba aquí dicen que pusieron una ya ahí sacamos una foto en el puente de Chinandega que sonaron unas bombas en Masaya precisamente hoy echaron preso a dos muchachos que no necesariamente fueron los que tiraron o hicieron sonar bombas a ver es que entendamos no es que le tiraron a alguien bombas o que hayan tirado algún comando de la policía bombas hicieron sonar bombas y esto le molesta le molesta mucho a la policía porque ellos hicieron han hecho toda clase de operativos dentro de Masaya para tratar de eliminar la producción de bombas artesanales en Masaya y se han llevado presos a cuanta gente han podido porque ellos saben quienes son los que hacen bombas por comercio en Masaya es donde se fabrican las bombas de Mecate también se fabricaron las de contacto en época de Somoza y a toda esa gente la llevaron a la policía y a todo el mundo se les prohibió en este momento y entonces hicieron tremendos operativos y de repente suena una bomba ahí suena otra bomba por allá en Masaya entonces vuelve la represión se echaron presos a dos muchachos y buscaron también al colega periodista Marnon Powell ¿por qué razón? no lo sé lo que sí les puedo decir es que Powell gracias a Dios logró escabullirse y la dictadura no lo apresó pero es que yo tengo dos lecturas alrededor del tema de estos explosivos hay dos tesis una es que el pueblo está cansado y la otra tesis es que el mismo frente sandinista a través de un plan está provocando este tipo de de acciones lanzando explosivos para echarle la culpa al pueblo azul y blanco y luego desatar mayor represión y tener una excusa para echar preso presos a nuestros hermanos hemos estado viendo eso después de la marcha la represión ha sido brutal la información que hemos obtenido de todo el país es salvaje pues lo que pasó ayer creo que fue este señor que lo llegaron a buscar a su casa lo mostraron en una camioneta no sé si era su su hermana esposa estaba grabando y él dijo vean lo que está haciendo la dictadura viva Nicaragua Libre se lo llevaron luego la señora señaló que una vecina zapa fue la que la que dijo que ahí estaba el excarcelado entonces toda esta represión sobre el pueblo provoca y desata una tremenda inestabilidad una tremenda represión y el pueblo se cansa como el pueblo no se va a cansar de la represión como el pueblo no va a estar harto de tanto hostigamiento te saco te vuelvo a guardar te golpeo te reprimo ¿qué es eso? y ya sabemos que también matan esto no es un invento entonces también puede ser que el gobierno se esté inventando esto para así nuevamente reprimir y apresar y ellos sentir que tienen el control de la situación hay un punto que quería tocar también no quiero que se me quede por fuera y es el tema del movimiento campesino esta semana recién pasada obtuvimos información de algunos líderes del movimiento campesino que parece ser que se van a separar de la alianza cívica si usted no ha oído eso pues lo está viendo aquí por primera vez creo que no se ha dicho mucho pero si parece ser de fuentes creíbles que este anuncio lo van a hacer en los próximos días Medardo Mairena y todo el movimiento campesino yo tuve la oportunidad cuando Medardo estuvo aquí en Costa Rica de conversar con él y de hacerle exactamente esa pregunta le pregunté a Medardo que si era verdad que en algún momento iba a tratar de plegarse al partido liberal al PLI perdón al PLC para correr como candidato dijo no ahorita no es el momento de hablar de eso pero entonces le pregunté nuevamente entonces ¿cuál es la posición que usted tiene? me dijo bueno yo estoy optando por la unidad unidad de todas las fuerzas políticas entonces le pregunté yo cuando me habla de unidad de todas las fuerzas políticas eso incluye al PLC de Arnoldo Alemán entonces él me dijo todas las fuerzas políticas fuera de cámara y en una mesa donde estaba todo el directorio de nuestros hermanos campesinos pues yo les dije que les pregunté que si eso era así y ellos dieron no aquí nosotros no queremos saber nada tampoco de Arnoldo Alemán ellos me dijeron eso en la mesa entonces yo les pregunté pero entonces ¿cómo van a hacer ustedes para sacar a Arnoldo de allí? porque de repente ustedes pueden caer en una trampa en la trampa de Arnoldo que a su vez es la trampa de Daniel Ortega porque en medio de este engranaje de la política hay que estar siempre claro que Daniel Ortega se juega sus cartas junto con Arnoldo Alemán y algunos pues analistas se han atrevido a decir que lo que Arnoldo le va a ofrecer a Medardo es apartarse del partido y cederle a él la dirección para tratar de hacer a un lado esa posibilidad esa mala imagen que tiene el PLC con la presencia de Arnoldo Alemán porque aquí en una encuesta rápida que yo hice entre muchachos que están aquí exiliados que estaban muy emocionados con la presencia de Medardo y diciéndome yo votaría por Medardo luego les dije ¿y si Medardo se pliega al PLC? entonces yo me dijeron no al PLC de Arnoldo no eso no lo aceptamos entonces es un momento político clave yo estoy hablando de esto en este en este instante con el único objetivo de abrir bien los ojos y de cuidar y esto va dirigido también al movimiento campesino a no caer en la trampa de Daniel Ortega y de Arnoldo Alemán porque yo me imagino que si un Medardo se va únicamente con el PLC está dividiendo el voto estaría dividiendo ah bueno ahí va Irlanda Jerez también Irlanda Jerez no ha sido no ha sido exactamente del PLC pero si que quieren conformar hacer una fórmula todavía nuestros hermanos campesinos que gozan de mucho mucha popularidad y de mucho prestigio están en los Estados Unidos haciendo lobby denuncias Irlanda anda por muchos países también pero este es un escenario interesante al que hay que ponerle atención hay que darle seguimiento a lo que les estoy contando pero de verdad con lupa porque el pueblo de Nicaragua apuesta a la unidad y eso fue lo que me dijo Medardo aquí en Costa Rica a la unidad de todos los movimientos sociales pero también Medardo Medio de los partidos políticos yo no sé hasta dónde los movimientos sociales que surgieron a partir de abril estén de acuerdo con con que con que esta unidad se haga en conjunto con todos los partidos políticos no lo sé pero ustedes saben que Daniel Ortega siempre juega siempre juega a a dividir esa ha sido su estrategia eso le ha dado resultado una estrategia antigua que usaba desde Mao Zedong usaban los chinos pues ese ese elemento les quería compartir para que lo lo manejen lo manejemos y yo creo que aquí ya abordé casi todos los temas que tenía para conversar con ustedes quiero que lo reflexionen y decirle al pueblo no tengamos miedo nos tienen miedo porque no tenemos miedo le damos gracias a Dios de verdad porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor Dios ha sido bueno con nosotros y nos va a dar el triunfo y estoy seguro que brillará el sol en la mañana un día de estos Dios me los bendiga gracias a Dios y gracias a Dios